Ahora sí ya es imposible El seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso tú no lo entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero sí, yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Pero sí, yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera, qué manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.